Hoy, el primer día de la reapertura, de la fase 1 de la desescalonada. ¿Cómo ha estado por su zona? En la parte céntrica de Santiago, pareciera que abrieron un corral, con el respeto a los que están en el corral, bueno, y a todos. Y se ha desbordado Santiago, completamente, ya está completa o casi normal en las primeras horas del día, principalmente. Ya a partir de ahora no se debe contar, bueno, a partir de hace varios días no se puede contar con que, bueno, hay poca gente en la calle, no. Bueno, después de las seis y media, más o menos, más o menos, pero de todos modos. Esto es un poco preocupante, es lo que mucha gente ha querido, es lo que mucha gente nos ha expresado. Y si bien entendemos que hay que, se necesita la economía, pero es un poco peligroso porque, y ahora, con la tanta gente que se va a aglomerar en todos lados. Yo intenté ir a un lugar y solamente entré al parqueo y puse el frente donde tenía la espalda. ¿Por qué no? Di la vuelta y para afuera. Una fila gigante, larga. Yo creo que no debemos desesperarnos. Hay mucha gente que estaba esperando que abrieran para ir a comprar algo a la ferretería, que abrieran para ir y comprar algo en uno que otro lugar, pero va a continuar así. Va a continuar, van a continuar abiertos por los próximos días. Entonces, vamos a hacer un equilibrio, vamos a tratar de mantener, obviamente, la distancia, el respeto a las medidas, para ver si esto no se pone más feo. Porque en países grandes, en países muy avanzados, bastante feo que se ha puesto esta situación. En Suecia, hablaba ahorita con David, estaba buscando algunas informaciones, Noruega y Dinamarca ahora mismo han restringido. Noruega, Dinamarca, Suecia, otros países que son los países nórdicos, han tenido siempre unas facilidades y unas negociaciones comerciales y la gente, y no hay problema entre esos países. Sin embargo, ahora mismo, Noruega y Dinamarca dicen, no, espérate, vamos a tener que cortar algunos lazos, porque Suecia, creyéndose los más inteligentes, dijeron, no, lo que hay que hacer es que todo el mundo ande normal, tranquilos, sin mascarilla, sin nada, para crear anticuerpos. Y los que no puedan crear anticuerpos, son los que no han podido y no pudieron crear anticuerpos, que no aguantaban. Fue una locura completamente de Suecia. Dijimos, bueno, si los suecos lo están haciendo, los suecos han atinado en muchos puntos, pero en este desatinaron completamente. Se creyeron que, como siempre, han atinado, le han ido bien, se han comido el mundo, pero en este caso fallaron. Y los casos están 12 veces por encima de los casos que están en Dinamarca, en Suecia. 12 veces por encima. O sea, dos países vecinos, pero por el mal manejo, por el desequilibrio y por no tomar ninguna medida. Ellos decidieron que no iba a haber una sola medida. Se iba a normal a las escuelas, nadie usaba mascarillas, se iba a normal a los parques, todo completo. Entonces, ahora el resultado ha sido fatal. Fatal. Porque, como quizás mucha gente podría crear los anticuerpos, pero otros no, y han muerto. Aquí en República Dominicana continúan los fallecimientos, también por coronavirus. En las últimas 24 horas, 5 más, 446 fallecidos. Aquí no ha habido un solo día que no haya fallecido. Bueno, el día del discurso del presidente. Ese día, mágicamente, no hubo fallecidos, hubo muchísimo, un poco más de los recuperados y menos de los infectados. Yo no entiendo para qué, porque cuál es la ilusión que lleva. Al contrario, todavía el mal manejo de la política en República Dominicana entiende que seguimos en los tiempos de Trujillo y de Balaguer. Que la gente va a decir, ah, pero mira, wow, como el presidente habló, no hubo casos, no hubo fallecidos, hubo menos casos. ¿Cuál fue la locura? ¿Y qué fue que pensaron? ¿Qué le estaba pasando por la mente a quien decidió hacerlo de esa manera? Wow, el presidente habló, no hubo un caso, es mago. Pero qué locura fue esa. La verdad que hay unas locuras preocupantes, porque si de esa manera es que se manejan las cosas en el país, no sabe cómo muchas cosas se han manejado mal, ¿y entonces? ¿Cómo estarán manejándose muchas que nosotros no sabemos y que no nos damos cuenta? 446 fallecidos en República Dominicana, 313,477 casos. Vamos a escuchar al ministro de Salud Pública aquí en el boletín. Número 62 ha dado estas informaciones. Adelante. En la República Dominicana, el número total de casos confirmados, 13,477 casos. Con un total de 254 casos nuevos registrados y un acumulado de fallecidos de 446, manteniendo una tasa de letalidad que continúa descendiendo y se sitúa en 3,31%. En la tasa, el número de recuperados, como decíamos anteriormente, 7,142. Con un total de muestras procesadas de 59,976 en PCR. el 53,97% de los casos confirmados corresponden al sexo masculino y la edad promedio 65 años. En las últimas cuatro semanas, la positividad de las muestras procesadas se sitúa en 19,97%. ¡Suscríbete al canal!